Vamos a arreglar este inodoro. El sello de goma está fallando y hay una fuga de agua. Mira cómo se hace rápidamente. Aquí tenemos el nuevo sello de goma y la palanca. Voy a mostrarles cómo instalarla. Primero sacamos el sello de goma viejo. Ajustamos el sello de goma en esta parte donde está este tubito. Luego después insertamos la nueva palanca en su orificio y asegurándonos. Con la tuerca de plástico. Ahora conectamos esta tira de hule del sello a la varilla metálica. Asegurándola en su lugar. Y listo. Bajamos la palanca y perfecto. Funciona. Y todo esto sin tener que cortar el suministro de agua. Ahora veamos cómo destapar un inodoro atascado sin usar químicos. El inodoro está atascado. Como pueden ver el agua no baja. Vamos a resolver esto. Primero tapo la taza con cinta adhesiva para resellarla viejo. Luego coloco una bolsa negra como esta sobre el agujero donde estaba el sello de goma. Con el tanque lleno de agua. Yo quito la bolsa rápidamente. Esto hace que el agua fluya con fuerza hacia la taza. Ahora con la taza sellada bombeo con fuerza. Eso crea presión del aire que ayuda a desatascar. Veamos si funcionó. Bajo la palanca y perfecto. El agua fluye normalmente. El inodoro está destapado. Ahora veremos destapar un inodoro usando un método químico. Olvidemos de este destapacaño tradicional. Este es el diablo rojo que vamos a usar. Al bajar la palanca el agua no baja. Se queda estancada. Un signo claro de atasco. Entonces vamos a aplicar un poco de este líquido directamente a la taza. Con un poco será suficiente. Ahora dejaremos que actúe durante una hora. O dos horas máximo. Después de una hora el inodoro muestra señales de efecto del producto. Vean cómo dejó la taza limpia. Al accionar la palanca perfecto. El agua fluye sin problema y el atasco ha sido eliminado. Una comparación rápida de antes y un después. Ahora vamos a instalar una ducha donde actualmente solo hay un tubo. Aquí tenemos un solo tubo y sin ducha. Vamos a transformar esto. Lo primero es instalar una llave de paso. Asegurando de usar teflón en la rosca para evitar fuga. Ahora colocaremos la ducha vieja. La instalación es sencilla. Solo hay que enroscarla firmemente. Veamos cómo funciona al abrir la llave. Como pueden ver el agua no sale uniformemente. Hay un atasco. Cambiaremos esta vieja ducha por una, esta nueva. Comenzamos colocando este filtro en el orificio de entrada. A continuación insertamos el retenedor de hule en el mismo orificio. Asegúrense de que el borde de hule quede orientado hacia arriba. Luego colocamos este retenedor de plástico. Es importante que el borde también mire hacia arriba y lo ajustamos alrededor de la esfera metálica. Ahora fijamos las piezas en su lugar con el tapón de rosca asegurándonos en el orificio de la ducha plana. Solo queda poner teflón en la rosca y enroscar el brazo de la ducha. Asegúrese de que este esté bien fijo. Veamos cómo funciona. Reemplazamos la ducha vieja por esta nueva y ahí lo tiene. El agua sale de manera uniforme y pareja. Tenemos aquí una sola llave, pero necesitamos dos para mayor funcionalidad. Vamos a realizar un corte estratégico para poder instalar la segunda llave. Utilizaremos una teliza para crear la nueva conexión. Primero aplicamos pegamento PVC en este tubo de media. Pulgada y colocamos la teliza. Colocamos la llave principal. Le damos a echar PVC. La colocamos. Y listo. Añadimos un cemento de tubo PC. Y luego un codo liso. Este codo nos permitirá conectar la nueva llave. En el extremo del codo insertamos otro pedazo de tubo PVC. Y luego un codo liso con rosca. Donde enroscaremos la nueva llave. Una vez colocada la nueva llave. Agregamos un adaptador macho a hembra a un pedazo de manguera. Esto nos facilitará el llenado de recipiente. Este sistema es especialmente útil para cuando no tenemos un tanque de agua. Y necesitamos llenar recipientes para el consumo diario de agua. A veces el agua se nos va. Y con esto vamos a solucionarlo. Con estas modificaciones llenar baldes o depósitos de agua es mucho más común y práctico. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado estos consejos útiles. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video.